Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Galloso y estoy con Miguel Ángel Cárdenas. Y queremos contarles un poquito cómo surgen constelaciones familiares mágicas. Y bueno, constelaciones familiares mágicas es una fusión de constelaciones familiares con estrategias chamánicas, principalmente estrategias Quero. Los Quero, si nos contes un poquito. Bueno, yo soy peruano, los Quero son los que conservaron la tradición más pura de la cultura andina, la cultura inca. Ellos estuvieron 300 años, 3 siglos sin conquista, los españoles no llegaron. Llegaron, sí llegó a la colonia, sí llegó, perdón, a la república. Y esos 300 años sin conquista permitió que ellos pudieran conservar tradiciones de sanaciones milenarias, de concepciones simbólicas, de la naturaleza viva, muy, 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 muy poderosas, muy paradójicamente novedosas precisamente en esta época en que buscamos respuestas, en que buscamos estrategias de equilibrio mental, físico y energético. Y en realidad, Constelaciones Familiares Mágicas surge de nuestro encuentro. Por un lado, yo estaba buscando, después de realizar mucho trabajo en el área de Constelaciones Familiares, estaba buscando algo más que sentía que Constelaciones Familiares no lograba darme. Tenía muchos pacientes que llegaban con historias de maldiciones, de hechizos, de fantasmas, de energías complicadas, y dentro de Constelaciones yo no lograba darles una respuesta que fuera satisfactoria para este tipo de cuestiones. Inicié mi búsqueda de algo que me pudiera ayudar a explicar esto, y bueno, así es como conocí a mi esposo, a través de la búsqueda justo con los Kero, y bueno, sincrónicamente él estaba buscando lo opuesto. Sí, a mí me pasaba que, bueno, yo también exploré muchísimo el budismo tibetano, me empecé a dar cuenta que estas culturas de alta montaña, los Himalayas, en la parte oriental, los Andes, en esta parte sudamericana, tenían como muchos vasos comunicantes, ¿no? Pero eran experiencias tremendas. Contarlas equivaldría, por ejemplo, a entrar a un campo muy, muy, muy importante y muy impresionante de lo que se puede vivir aquí, pero era volar mucho, era tener un lenguaje, era tener unas experiencias de mucha plenitud, pero de lo alto. Necesitaba aterrizar. Llegué al campo yunguiano, al campo de psicología yunguiana, al campo yunguiano y al campo de psicología transpersonal para poder encontrar un idioma, un lenguaje a estas experiencias inefables, desaforadamente transformadoras. Pero a la hora de aterrizar el campo, a la hora de querer que estos campos, esta estrategia de sanación tuviera más contundencia, me encuentro con Lau, ahora mi esposa, y con ella entro al campo sistémico, ¿no? Entramos al campo de las respuestas que puede dar lo que ofrece constelación de familiares, de mover entornos familiares, de entrar a un campo mórfico, ¿no? Impresionante. Entonces, con Lau nos dio cuenta que a través de estas estrategias chamánicas aquí podía tener una contundencia mayor y abrir campos de significado, campos semánticos, campos de transformación muy importantes y muy impresionantes. Y bueno, parte de la fusión nos hizo darnos cuenta que en la conciencia colectiva es donde está toda esta información, ¿no? Toda esta información de arquetipos, de experiencias que van más allá de la razón y que cuando nos permitimos entrar en contacto con estas energías, con estas fuerzas, podemos alcanzar niveles de sanación distintos. Y bueno, lo que van a encontrar en estos dos días de trabajo intenso es un contacto directo con su intuición, con su parte mágica, ¿no? Con la parte que en este siglo en especial hemos negado tanto, ¿no? Que va más allá de la razón, más allá de lo explicable. Y bueno, trabajo con arquetipos para diferentes tipos de sanación. ¿Qué más? Estrategias simbólicas con toda la simbología Kero, con telas que son capaces de mover campos de conciencia muy grandes, estrategias de limpieza, estrategias de empoderamiento, de comunicación, esto que llamaba Lau con partes de la psiquis, con partes del inconsciente que son capaces de abrir dimensiones distintas, un campo de transformación muy grande como se curaban los dioses, como se curaban los ancestros. Te esperamos. Gracias. Gracias.